...tenían que sacar ahora. Escogieron mal tiempo para hacer un desalojo. Este sector que corresponde a 3,7 hectáreas, es un sector que tenía evidencias de homicidios frustrados, que habían investigaciones, talleres clandestinos, episodios delictuales de distinta índole. El operativo para desalojar la toma Cerro Chuño se planificó por meses. Debió llegar personal policial de apoyo desde otras ciudades. Había que actuar rápido, había que tener determinación. La zona ubicada en la parte alta de Arica ha sido constantemente epicentro de balaceras, de extorsiones y domicidios. Aquí se afincaron y tomaron control los gallegos, brazo armado del tren de Aragua. Aquí se encontró la primera casa de tortura de varias al interior de una toma en Chile. Aquí fue el primer lugar donde se hallaron cuerpos enterrados bajo el piso de las viviendas de material ligero. Hace mucho que se hablaba de desalojar esta zona roja, habitada en su mayoría por migrantes. Muchos pensaron que jamás se haría, pero la semana pasada comenzó la demolición de cerca de mil viviendas del sector. Se partió precisamente por ese lugar porque era el más problemático de Cerro Chuño en particular, en torno a las operaciones de crimen organizado. Ha sido muy complejo, hemos tenido bastantes amenazas y situaciones complicadas. Cuando se avisó a las familias del desalojo, llegó a carabineros esta llamada anónima con clara amenaza a los fiscales. No es fácil, hay mucha oposición y por otro lado no sabemos muchas veces con qué nos vamos a encontrar. Ya hemos, por ejemplo, desactivado procedimientos donde hemos encontrado armas, incluso granadas, en esos mismos lugares que hoy día estamos erradicando. El desalojo no ha estado ajeno a la oposición por parte de quienes aún viven allí, sabiendas que pronto les llegará también su turno de irse. Más enojados están quienes acaban de perder la que consideraban su casa. Aquí, por ejemplo, los vemos dentro del cerro impidiendo el paso de una persona. Hacía mucho tiempo de que esto fue nombrado que lo iban a desalojar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que llegaron arbitrariamente habiendo personas dentro de su vivienda, de su rancho, y demolieron, sin previo aviso. Claro que estamos en terreno que lo tomamos ilegalmente, pero no somos seres humanos, igualito a los perros le hacen un alberguecito para que ellos estén ahí. Todos somos venezolanos, sí, señor. Somos venezolanos. Porque si no, esto se va a salir de control, porque ¿dónde vamos a habitar nosotros? Nos iremos a las plazas, a las avenidas, no sé, a hacer carpas. Hemos recibido cierta información de movilidad de personas en ciertos espacios, y aquí hay que hacer una diferencia. Si el espacio es de propiedad privada, nos hemos puesto en contacto con aquellos dueños para que tomen las acciones correspondientes establecidas en la ley. En el caso de que el espacio o el inmueble sea de propiedad fiscal, ahí inmediatamente actuamos juntos a bienes nacionales y a carabineros de Chile por el fin de evitar cualquier toma que no corresponda a lo establecido en la norma. El origen del Cerro Chuño fue con viviendas sociales que luego se supo fueron construidas en una zona contaminada por polimetales. Tras una larga batalla, el Estado erradicó a quienes vivían en el lugar debido a las altas concentraciones de plomo. Se marcó entonces como una zona inhabitable. Pero migrantes bolivianos, colombianos y peruanos volvieron a instalarse en el lugar. Desde el 2020, la llegada masiva de extranjeros hizo que esta toma creciera de manera exponencial. Ese año, los venezolanos pasaron a controlar la toma y a imponer sus términos, vendiendo cupos por espacio a dos millones de pesos y más y a manejar calles y pasillos. Revisaron el auto, me dijeron qué hago yo a esta hora por acá y cómo se llama, si es que de repente yo era algún infiltrado o de servicio de inteligencia, me revisaron el auto por completo. Ellos están en el mejor de los mundos porque lotean los lugares, definen quiénes entran, venden. Claramente, no todos los que viven acá son delincuentes, pero la duda para todos es ¿quién garantiza que las familias desalojadas no vuelvan a instalarse acá? La manera de resguardar que no lo vuelvan a ocupar es ponerlo a disposición una vez sea recuperado para un proyecto, para otra institución. Ya tenemos conversaciones con el municipio de Arica, ya hay algunos proyectos a la vista y quiero esclarecer que no puede ser dispuesto este terreno recuperado para viviendas sociales, puesto que es una zona, además, que está contaminada por polimetales. Cerro Chuño ha sido por años un estado dentro de otro. Su erradicación total podría extenderse por un año, pero ¿qué pasará con todos los extranjeros que viven acá? Se habla de más de 5.000. Esa, esa es la otra gran importancia.